Siete de la mañana, 48 minutos, estamos en Rock and Roll hasta las nueve, estamos en la transmisión de YouTube, si ponen Nacional Rock en vivo, ahí nos pueden ver, estamos en el 11 39 39 88 88. Bien, y vamos a seguir hablando de las elecciones que se dieron en tres provincias el día de ayer, en este caso vamos a hablar de Jujuy porque vamos a establecer contacto con Alejandro Vilca, que es diputado nacional por el Frente de Izquierda, también era candidato, en este caso compitió en las elecciones del día de ayer en Jujuy, quedó en el tercer lugar, primero quedó el candidato de Gerardo Morales con casi el 50%, con el 19 segundo el peronismo dividido y tercero Alejandro Vilca del Frente de Izquierda con el 14%, más allá de que esté en el tercer lugar, es una elección muy importante para la izquierda, que en este caso no estaría apareciendo, como todos hablan, de ese voto bronca direccionado a Javier Milei en la provincia de Jujuy y por eso nos parecía bueno hablar con el diputado y que fue ayer también candidato a presidente de Vilca. ¿Cómo va? Buenos días, Lautaro, te saluda. ¿Qué tal, Lautaro? Muy buenos días, un saludo a todo el estudio y a toda la audiencia. Gracias Alejandro por atendernos. Bueno, ¿cómo estás analizando lo que sucedió ayer en Jujuy? ¿Quedaste conforme, no quedaste conforme? ¿Esperabas un poco más? ¿Cómo fue todo? Mira, nosotros desde la izquierda estamos bastante contentos, ¿no? Bien. Se ha hecho por haber hecho una campaña pulmón, es muy difícil por ahí, digamos, para que se entienda hacer política acá y competir con dos aparatos muy fuertes, con un financiamiento importantísimo. Bueno, la verdad que fue este tercer lugar, bueno, la verdad que es muy merecido, haciendo una muy buena elección en San Juan de Jujuy donde quedamos claramente como segunda fuerza, logrando diputados, concejales en varias localidades y bueno, yo creo que también mostrando esto, ¿no? Lo que vos decías, que no solamente acá para el voto bronca o la decepción a los partidos que nos vienen gobernando es la ultraderecha, sino también la izquierda, ¿no? Que acá, además, digamos, ya viene haciendo muy buenas elecciones. En el 2017 logramos el 18%, en el 2021 el 25% que nos permitió llegar al Congreso y ahora esta, que es una de las más altas elecciones que hizo la izquierda para un cargo ejecutivo, ¿no? A gobernador, así que bueno, contentos por haber hecho esta elección, ¿no? ¿Cuántos días sacaron en el 2021? Perdón, que se me pasó el dato. Mira, en el 2021 sacamos a diputado nacional el 25%. Un montón. Claro, pero bueno, en las elecciones provinciales, bueno, ahí, acá hay muchísima, a ver, un sistema electoral, el jujeño, que es muy parecido al Tucumán, o otros donde hay un sistema de colectora, ¿no? Que por ahí es muy complicado y le complica muchísimo esto al votante, porque bueno, encuentra un sinnúmero de boletas, y además, ¿no? El folclore acá de la estructura de boletas, que te roben, se hace muy difícil poder fiscalizar, te cuento. El otro, esto lo hemos denunciado, ¿no? En algunos lugares hasta nos echaban a todos los fiscales, nuestro de la izquierda, donde no pudimos fiscalizar, sobre todo en el interior. Entonces, bueno, se daban hasta mesas paralelas, ¿no? Había una mesa puesta exclusivamente para las boletas de la UCR y el PJ, y otra mesa en el fondo, donde estaban el resto de las boletas. Entonces, bueno, había muchísimas situaciones así que hacía de que, obviamente, estas elecciones estén hechas a medida de las dos fuerzas principales, pero bueno, yo creo que más allá de eso y las denuncias que hicimos en la justicia electoral, podemos decir que es una muy buena elección para la izquierda. Alejandro, ¿cómo crees que van a poder capitalizar esto desde la izquierda a nivel nacional, ahora, cuando se tenga que votar en agosto y en octubre? Mirá, nosotros, justamente ayer tuvimos la visita, ¿no? De nuestra compañera diputada nacional por el que es enociente izquierda y precandidata a presidenta, ¿no? Miriam Bregman, que bueno, seguimos desde la izquierda con mucha atención a lo que pasa en Jujuy, ¿no? Porque por ahí se habla mucho de la ultraderecha, bueno, el crecimiento por ahí que hay en otras provincias, pero creo que acá y en otras provincias también muestra que la izquierda, en el marco de esta crisis, donde la verdad que bastantes sectores populares están pasando mal, puede ser un canal, no solamente la bronca, la decepción, sino también de organización, ¿no? Porque, bueno, si hay algo que queda claro es que gane quien gane, la clase trabajadora se tiene que seguir organizando para seguir defendiendo sus conquistas, pero también para parar este ajuste que, lamentablemente, la estamos pagando los sectores trabajadores, ¿no? Por eso es importante esta elección y lo que pueda generar en el resto del país, ¿no? Sobre todo para la militancia de izquierda y los sectores populares, ¿no? Alejandro, ¿te sorprende este crecimiento de Javier Milei o lo que se está hablando de Javier Milei relacionado con la escasez de estructura que tiene a nivel nacional en el territorio nacional el candidato para que sea uno de los que está bien en las encuestas a nivel nacional, sin estructura? Mirá, yo creo que ha sido un fenómeno que también ha sido, como se dice, ¿no? inflado por algunos sectores económicamente, digamos, más pudientes, ¿no? Por los ricos, sectores empresariales. Porque, bueno, pretenden, primero, correr la agenda mucho más a la derecha, ¿no? O sea, en el marco de la crisis, ellos esperan que esto no se capitalice como en otras veces, ¿no? Donde hay crisis, que, bueno, la gente podría salir a la calle o plantear que se vayan todos. Bueno, ellos pretenden que esto se canalice mediante el régimen, mediante una propuesta que le dé o que le mantenga a sus ganancias y sus privilegios, ¿no? Del poder político y económico, más allá que critica a la política, pero sigue defendiendo los intereses de los poderosos. Otro aspecto que, digamos, que para nosotros nos parece es que también, por otros aspectos, es útil para también generar un fantasma de que se viene la ultraderecha y por eso es necesario apostar al mal menor. Bueno, nosotros ninguna de esas opciones nos cierran. Vemos que hoy la alternativa tiene que ser de izquierda, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es muy... El fenómeno en mi ley tiene muchísimos minutos de televisión y por eso, te digo, por los grandes medios es impulsado para crear ese fantasma, ¿no? De que se viene la ultraderecha y apostar a un mal menor, ¿no? ¿Y ustedes de qué manera han conquistado el electorado, Vilca? Porque estamos de acuerdo en lo que usted dice, ¿no? Es como el resultado de una estructura mediática y de los intereses de ciertos poderes, mi ley con esa resonancia enorme en Capital Federal y ahora estamos viendo que en otros lugares, como por ejemplo la elección que han hecho ustedes, es muy buena. ¿De qué manera llegaron ustedes a la gente para que no penetre este discurso? Mirá, es un debate, ¿no? Primero, político, de cuál es la salida para los trabajadores y los sectores populares. Nosotros, primero que nada, digamos, si vos escucharas el discurso por ahí de Gerda Morales o del PJ Oficial, en algunos puntos es linda, ¿no? Con algunas ideas de los libertarios, en el sentido de seguir favoreciendo a los empresarios, ¿no? El desfinanciamiento de la salud, de la educación, para que surjan emprendimientos privados, la entrega a las multinacionales de todos nuestros recursos, el caso del litio, bueno, son algunas de las ideas que, digamos, que hay que combatir ideológicamente, ¿no? La xenofobia, la persecución judicial y la previsión del derecho a la protesta a los sectores populares. Bueno, son debates que se abren más en el marco de la crisis, donde los sectores más concentrados del poder económico, lo que intenta es descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores, y justamente esa protesta es la que llega a que te quieran silenciar. Bueno, es un debate que hicimos planteando qué salida necesitamos para la provincia, pero también obedece a una gran estructuración de la izquierda que tiene mucha influencia en sectores de los trabajadores, de los ingenios azucareros, de las minas, de los trabajadores estatales. Eso ha hecho de que, por lo menos, la izquierda se mantenga como una alternativa en la provincia de Jujuy, ¿no? Alejandro, buenos días. Anita Sánchez te saluda. Recién mencionabas lo que tiene que ver con el litio, y sabemos que vos tenés una propuesta concreta para lo que es la estatización de este recurso natural en la provincia, y que pase en manos de los trabajadores y las comunidades. ¿Esa propuesta hoy en día está presentada en algún lado? ¿Cómo es el apoyo popular también en referencia a eso? Mirá, como ustedes saben, los recursos como el litio hoy dependen de la provincia. Ha sido una de nuestras propuestas que seguramente van a llevar nuestros diputados, ¿no? Que ahora van a entrar en estas elecciones. Nosotros hemos propuesto que recursos como el litio sean estatizados al 100% y no dependan de la explotación de multinacionales, ¿no? Vos sabés que Jujuy tiene uno de los recursos, por lo menos, más grandes del país, y, bueno, están operando empresas japonesas, australianas, yanquis. Entonces, bueno, todos esos recursos se van para afuera, ¿no? Además, que no dejan prácticamente nada, se le cobra un impuesto que ronda el 0,9%, o sea, es una entrega total, y además el impacto ambiental que es grandísimo, ¿no? Por cómo es la explotación y el consumo del agua utiliza cinco veces lo que utiliza todo el distrito o el departamento sub, que es donde está instalado por lo menos uno de los yacimientos, ¿no? Pero bueno, nosotros planteamos la estatización del 100% y que todos esos recursos queden en manos del pueblo y las comunidades para jugar al medio ambiente, pero también ese dinero podría servir para hacer obra pública, ¿no? Nosotros, en una de nuestras propuestas, planteamos que con ese dinero se podría construir más de 14.000 viviendas al año. Imagínate el déficit de habitaciones en Jujuy es de 35.000 viviendas. En dos o tres años podríamos lograr que todo jujeño tenga un techo, ¿no? Bueno, propuesta como esta es la que planteamos para que no siga el extractivismo, el saqueo de un recurso tan importante y que no se siga contaminando a manos del interés económico. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo y cuando estés por aquí, por el Congreso, estás invitado si querés a pasarte por el piso de la radio pública Nacional Rock. Dale, te agradezco un montón. Un saludo a todos. Abrazo grande. Alejandro Vilca pasó por Nacional Rock. Esto es Rock and Roll y estamos hasta las 9.